nadie encuentra lo que no está buscando no es verdad que las cosas aparecen de pronto que sorpresivamente cuando para la lluvia vemos una hermosísima flor en el tallo en el que antes no había nada allí hubo por lo menos un capullo cerrado algo que estaba por abrirse por transformarse en flor cuando un hombre encuentra a una mujer cuando una mujer encuentra a un hombre los dos estaban buscándose por soledad o por dolor o por ganas de revivir la vida insuflándose oxígeno a los pulmones o porque sí porque explicarlo todo por qué decir que la causa, el efecto, que la casualidad no existe que mejor pensemos que lo importante es que cuando no hay alguien a nuestro lado no hacemos tostadas para mí solamente no no gastamos el frasco de perfume duran menos las latas de atún y más las milanesas en el freezer compramos con más nostalgia que alegría un ramito de flores para llevar a casa y estrenamos muy pocas cosas se van yendo las ganas como se va la luz poquito a poco y la noche nos nos asesta su golpe con el recuerdo nos envía sus fantasmas más tristes sus sombras incansables inclementes la noche que no termina nunca que crece que atormenta que entreveran hombres que ronda que agiganta las lágrimas hasta transformarlas en un océano estamos solos porque no hacemos una llamada porque no damos el paso que nos acerca porque no decimos la primera palabra que se transforma en puente nadie encuentra lo que no está buscando ¿por qué crees que vos y yo nos encontramos? ¿desde dónde venías acercándote? ¿desde cuándo yo esperaba que llegaras? ¿por qué yo? ¿por qué vos? ¿por qué nosotros? ¿por qué crees que no te desviaste con otro rumbo que no fuiste más hacia el sur o más hacia el norte o al otro lado del mar incalculable? ¿por qué pensás que me detuve para que pudieras alcanzarme extender las dos ramas de tus brazos abarcarme con toda tu ternura como diciéndome ahora ya no te pasará nada malo nada triste nada cruel podés dejar de llorar podés dormir con los ojos cerrados mansamente y al despertar no estarás sola nunca más estarás sola y yo no estaré solo nunca más ¿por qué? porque los dos estábamos buscándonos porque desde aquella lejana lejanísima primera vez que nos vimos quedó un delgado finísimo invisible hilo uniéndonos un hilo que nada puede cortar un hilo que atraviesa paredes muros montañas un hilo indestructible que no soltaste que no solté y que al fin volvió a reunirnos para que la historia termine su retrato tal vez poniendo un poco menos de tonalidad en la paleta o distintos colores y brillos pero retornando a los dos mismos protagonistas vos y yo regresando volviendo al paraíso prometido que salimos a buscar sin saber que lo teníamos tan cerca debajo de los pies cuando un hombre encuentra a una mujer cuando una mujer encuentra a un hombre los dos estaban buscándose nadie encuentra lo que no está buscando ¿me entendés ahora? Buscándonos de Paul Divir